Si realizó Consejo de Seguridad convocado por el ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez en Santa Rosa, sur de Bolívar. Durante el encuentro en el que también estuvo presente la Cúpula de las Fuerzas Armadas y la Gobernación de Santander, se discutieron estrategias para fortalecer la seguridad en la región, con un enfoque especial en Barranco Bermeja. Hemos reiterado con el Gobierno Nacional, hemos pedido la creación del gaula para el Magdalena Medio, con sede en Barranca Bermeja. El compromiso del Gobierno Nacional es que en enero del próximo año ya estará funcionando un gaula con sede en Barranca para todo el Magdalena Medio. Además, se comprometen a una reestructuración de la organización militar para aumentar el número de hombres que están operando en el área del Magdalena Medio. En la reunión, el ministro Velázquez subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de los organismos de defensa en Barranco Bermeja. Entre las medidas anunciadas se encuentra la ampliación de la capacidad del gaula militar en el municipio, así como el aumento de efectivos de la policía en el marco de las festividades de fin de año. Además, el Ejército Nacional desplegará más tropas en la jurisdicción, en un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de seguridad y reducir la incidencia de crímenes violentos en la zona. Casi mes y medio de finalizar este año tenemos un número superior de homicidios al que se registró durante todo el año pasado y esto ha ameritado de parte de la Policía Nacional, lo expresó el Subdirector General de la Policía. Unas medidas especiales que esta próxima semana, la alcaldía aprovechó el espacio para exponer las preocupaciones de la comunidad en cuanto a seguridad, solicitando al ministro Velázquez una intervención urgente en casos recientes como el asesinato del líder social Rodolfo Rivera en la Comuna 7 y el secuestro del empresario Cristian Serrano Pinilla. Requerimos que se hagan un aumento significativo de pie de fuerza y que precisamente en esta temporada decembrina ya de finalización del año también fortalezcamos las capacidades para que nuestros comerciantes, nuestros ciudadanos puedan tener una temporada comercial sin ese flagelo de la extorsión que nos ha venido ganando algún terreno y que le hemos expresado al ministro requerimos capacidades urgentes para seguir combatiendo. Con estas gestiones, la autoridad local espera que las investigaciones avancen con rapidez y se logren resultados concretos que devuelvan la tranquilidad a la región.